El Torito y este guapito, este guapato se llama El Toro Pinto Ya a bailar, a bailar, a bailar Y ya se pusieron a bailar todos ya Y puro Monterrey, miren Aguas, aguas Aguas, comience el Toro, que está bravo Vete a tomar muchas Vete a tomar Vete a tomar muchas En esta noche bailando, bailando Y miren nomás, que viene el ambiente acá por Doctor Arroyo Y pura muchacha guapa, miren por la carga Vámonos Y acá andamos Doctor Arroyo Nuevo León, oiga Y ahí va el Torito, ahí va el Torito Esta noche conquistadores, gracias, señor de quinceañera Y bendiciones para ti, señor de quinceañera Sigue, 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 siguenos fuertes Y ya empezó el bailón, oiga, los conquistadores Aquí señores, miren, aquí señores bailando con el papá Eso es lo bonito, oiga Solo con la familia que no pudo venir Le mandamos saludos Miren la señora, qué bonito baila, eh Miren la señora, qué bonito baila, qué bonito baila, qué bonito baila Miren la señora, qué bonito baila, qué bonito baila ¡Adiós, adiós! ¡Vámonos!